¡Hey! ¿Qué tal amigos de Champiherramientas? ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a un vídeo más de este subbonito canal. Amigos, en esta ocasión vamos a ver por primera vez en Champiherramientas herramienta neumática, donde la vamos a probar, vamos a leer sus especificaciones y vamos a ver qué tal sale, si sí conviene o no conviene y para qué uso se podría dar. ¿De qué herramienta le estoy hablando amigos? Para ser primera vez de herramienta neumática, esta pistola neumática de la marca Anirona. La verdad se siente bastante pesada, ya las tuvimos por ahí probando pero vamos a hacer más pruebas para que ustedes vean el desempeño de esta herramienta. Así que ya saben qué hacer amigos, ustedes solamente suscríbanse, compartan el contenido y próximamente vamos a estar viendo más herramientas de esta bonita marca que a unos les ha salido muy bien, a otros con detalles, pero es lo que les comento las herramientas de todas las marcas, de todos los sabores, de todos los colores salen con detalles y a veces, si no nos decepciona la herramienta, nos decepciona su servicio pues venta y si no, pues sus garantías, todo, todo, todo. Así que recuerden que hay productos buenos, bonitos y baratos sin necesidad de sacar tanto de nuestro bolsillo. Sin más por el momento amigos, ¡vamos a darle! Para empezar viene en este bonito estuche de plástico con su logotipo grabado. Dentro contamos con un instructivo, viene aquí con sus especificaciones como pueden ver y lamentablemente vienen en inglés, pero en la parte de atrás viene código y vienen sus partes una por una y cómo se ensamblan para mantenimiento, etcétera, etcétera. Pueden encontrar más especificaciones, se los voy a mostrar en Mercado Libre en la Nirona Oficial Store. Viene muy completa y lista para utilizar, ¿por qué amigos? Viene con estos dados de cromo vanadio, viene con una extensión de 5 pulgadas con entrada de media, viene con una cinta teflón para poder utilizar rápidamente y no se nos fuga el aire y aquí tenemos este también conector rápido que viene de regalo con nuestra pistola. Y nuestra pistola de impacto neumática como tal, ya aquí podemos ver que ya la utilizamos, ya la probamos y pues la verdad funciona bien. PW7282, Squad Driver de 1.5, Vol Capacity M16, máximo torque es de 700 a 514 Nm, velocidad libre 8000, entrada de aire se pide que sea de manguera de 1 cuarto y la presión es de hasta 90 psi. El cuerpo está muy bien, muy bonito, tiene el diseño, aquí tiene esto totalmente grabado amigos, no viene pintado, no viene en etiqueta. Contamos con un selector de izquierda y derecha y al igual regulador de velocidad de 0 hasta 5 velocidades. La verdad está muy bien, también el gatillo es muy suave, muy fácil de usar y el acabado está más que bien. Al igual pues que les puedo decir de la parte de enfrente, si está también muy bien hecha. Lo que sí me llama la atención es que sí pesa bastante esta pistola de impacto, es muy diferente a todo lo que hemos visto aquí en el taller amigos y me llama mucho la atención. Lo que más les recomiendo para esta pistola neumática es que utilicen un compresor de 50 litros en adelante y de uso continuo, depende del uso, depende del compresor es la capacidad que le van a dar a esta pistola. Porque amigos, yo el que tengo es de 30 litros y la verdad siento que le faltó bastante al compresor para sacar el provecho de esta pistola no mancha. Su precio mi gente es de $887 pesos mexicanos al momento de este video y es de 700 Nm, la velocidad mínima nos da entre 300 revoluciones por minuto y la velocidad máxima entre 8000 revoluciones por minuto. Y este aceite lubricante que va dentro de nuestra pistola que después se los voy a mostrar cómo va. Tenemos nuestro camión de prueba o nuestro camioneta, esta es una de las redilas de los del gas y vamos a utilizar aquí lo que es nuestra llave de impacto y ya tenemos nuestro compresor, vamos a tratar de quitar los virlos de estas llantas, de esta suspensión y vamos a ver de qué más podemos aflojar, que sí y que no. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues amigos, en conclusión, ya he visto varios comentarios en Mercado Libre que sí les ha funcionado muy bien pero sí recomienda que sea un compresor de mayor a 50 litros amigos. Yo batallo con este, es muy pequeño para esta herramienta, sí da para mucho más, estas herramientas pues sí son de aguante y la verdad por el precio pues sí valen la pena, ya se la saben. Vamos a ver otros modelos amigos próximamente, vamos a ver si con el mismo compresor podemos hacerlo igual, las pruebas del camión estuvieron muy bien, yo hubiera que pudo haber sido más y pudo haber hecho más, pero mi compresor es demasiado pequeño como se los mencionaba. Así que amigos, si quieren saber más tu herramienta, visitan a Neuron Official Store y ahí les salen sus especificaciones y todo lo demás. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan con su herramienta, hágamelo saber. Próximamente vamos a ver más herramientas, batería amigos y más herramientas de este tipo, a ver qué tal salen. Así que, espero que les haya gustado este pequeño video amigos, suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye.